Noticias 12 Correspondiente a este martes 29 de septiembre del año 2020. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y aquellos que nos dejan sus comentarios y sugerencias en nuestras publicaciones. Y por supuesto, le invitamos a visitar www.canal12.com.ni donde tenemos noticias del acontecer nacional e internacional. Vamos de lleno al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con la preocupación que está causando la iniciativa de ley de ciberdelito que ha promovido la bancada oficialista de la Asamblea Nacional y que pretende, entre otras cosas, tratar de evitar comentarios que contradigan la versión oficial de las autoridades de gobierno. Veamos más detalles de lo que contiene esta propuesta de ley que ha sido presentada en la primer secretaría de la Asamblea Nacional. Fue presentado ante la Asamblea Nacional y que podría ser discutida en los próximos días. Tiene como fin la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Se apuntan a total control de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales y todos los procesos informativos que se dan en este ejercicio de la libertad de expresión. De forma tal que con esta iniciativa que viene de los deputados, pero por orientaciones del Ejecutivo, realmente quiere someter de cualquier forma a todos los nicaragüenses, sus partidos, su sociedad civil y todo lo que deja algunos niveles de libertad para no solo someterlo, sino castigarlo duramente y así ellos de disponer de un espacio mayor para cometer su fraude electoral. Rivera afirma que esta iniciativa de ley es con el fin de cuidar intereses propios del gobierno. De la continuación de su gobierno, desde ahora imponer mecanismos que permitan sacar unos resultados favorables del proceso electoral de cara a las comunidades internacionales. De todos modos, yo creo que a la vez ellos están cerrando espacios que puede llevar a un momento el pueblo no aguante más y se explote socialmente. Haya una explosión social o implosión social ante tanta represión, ante tantos desmanes, ¿verdad? Y miseria que nos estamos sometiendo en el fondo, en todas estas medidas de carácter totalitario, de control de la sociedad, nos apuntan a que haya mayores niveles de pobreza en Nicaragua. Dicha ley establece penas de 2 a 10 años de prisión. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin, por tu reporte. De ser aprobadas estas iniciativas de ley de la bancada del FSLN, serían ilegales e inconstitucionales, según el criterio de algunos defensores de derechos humanos, como el abogado Gonzalo Carrión. Aprovechan lo que es una problemática real en el país y hacen esa manipulación de introducir ese capítulo de algo que es legítimo y derecho de la población a ser protegido para contener el verdadero propósito, que es la continuación de la persecución. Porque hablan de noticias falsas, hablan de publicación de información que ellos tienen reservada, de sustracción de equipos, de información. Entonces, de lo que está saliendo del propio, de las fuentes del régimen, sobre las barbaridades que han hecho contra el pueblo. Entonces, persiguen eso. Noticias falsas. Y uno se pregunta, ¿quién define la noticia falsa? ¿Los que hacen la ley? ¿La dictadura? ¿Y sus ayudados que persiguen? Y, obviamente, la finalidad fundamental de esa ley es perseguir con la continuación de la persecución de las voces ciudadanas que utilizan las plataformas, las redes sociales, para denunciar a la dictadura. Incluso persiguen a la gente que tienen trabajando, porque hablan los que revelen información que considerada por ellos, información pública, considerada por la dictadura como reservada. ¿Qué puede estar? ¿Qué puede ser confidencial? Y que el pueblo de Nicaragua no pueda conocerlo. Precisamente porque la sociedad Nicaragua ha ido conociendo todo lo que hacen. Y lo ha ido conociendo porque no todos los empleados públicos y las empleadas públicas están de acuerdo con lo que están haciendo y han venido compartiendo, informando las barbaridades que están haciendo. Entonces, castigan y persiguen para adentro, porque hablan de manipulación de información, de uso de la información tecnológica. Pero, fundamentalmente, cuando hablan, cuando hablan de noticias falsas, incluso de propagación del odio, hablan de apología. ¿Quiénes en Nicaragua en los últimos 29 meses con esa intensa represión han hablado de odio y de castigar el odio? El combo contiene los crímenes de odio. Y estas tres leyes, precisamente, son parte de ese combo. Están dirigidas a generar pánico, paralización. Estos son peores que la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque, en buena medida, generó pánico, paralizó al mundo. Y estos quieren, con solo el anuncio de la ley, provocar con su intimidación que la gente se calle. La próxima ley va a ser prohibido pensar y peor expresar. El propósito fundamental es la continuación de la represión que ya lleva más de 29 meses por otros medios, utilizando la ley, que definitivamente son leyes ilegítimas, inconstitucionales. Siempre sobre estos temas, a criterio del exministro de Defensa, Avil Ramírez. Estas iniciativas de ley lo que pretenden es infundir terror en los criterios adversos a la versión oficial que se emiten desde la ciudadanía. Incluso, se asegura de que en ningún momento se atenta contra la seguridad del Estado nicaragüense, sino que esta sería la excusa de las autoridades de gobierno para ejercer mayor presión contra sus adversarios. En casi todos los países del mundo se han legislado sobre los delitos cibernéticos. Sin embargo, aquí la intención es claramente política. No hay antecedentes en nuestro país. Hay una breve referencia en el Código Penal. Sin embargo, aquí la intención es clarísima, tanto en el asunto de la cadena perpetua por los crímenes de odio, tanto como en la ley de ciberseguridad que están tratando de, o que van seguramente a aprobar, y en quién sabe cuántas otras leyes que en los próximos días estaremos recibiendo como una muestra más de la desesperación del régimen. Quien está atentando contra la seguridad del Estado es el señor Ortega y su régimen, porque con este tipo de legislación lo que hace es limitar la capacidad que tienen los ciudadanos de informar y de estar informados y de reprimir a la población amenazándolos con penas de cárcel y multas exorbitantes a todo aquel que emita su opinión a través de un medio de comunicación o a través de las tecnologías de la información. Te voy a poner un ejemplo. Con el asunto del atentado que denunció el Cardenal Leopoldo Brenes a la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Si yo en mis cuentas de redes sociales publico lo que dijo el Cardenal Brenes, él va preso y yo voy preso. Y si en Canal 12 transmite la noticia, puede perder sus bienes. ¿Por qué? Porque la policía dijo que era un accidente. Entonces ahí queda demostrado que la intención es atemorizar y infundir el terror entre la población. Esta ley no beneficia en nada a la ciudadanía, al contrario, está coartando sus libertades ciudadanas, los derechos políticos consignados en la misma constitución y lo que hace es venir a demostrar carácter autoritario del régimen y su intención de atemorizar a la población. Esta es una muestra más de carácter represivo del régimen. Y también miembros de la Asociación de Periodistas de Nicaragua rechazan tajantemente esta iniciativa de ley del FSLN vinculada, según ellos, a lo que se denomina combatir el ciberdelito. Hay quienes aseguran que lo que han promovido las autoridades de gobierno es similar a lo que ocurrió en los años 80 en lo que se conoció el Código Rojo y Negro. Veamos. El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua expresó su rechazo a la Ley Especial contra el Ciberdelito y asegura que se asemeja a lo que se conoció en los 80 como el Código Rojo y Negro. Se está repitiendo la historia. En los años 80 prácticamente no había televisión independiente. Eran dos únicos canales que existían y estaban bajo el monopolio del gobierno. Los mismos medios de comunicación, solo unos cuantos radios estaban ahí y el periódico, el diario La Prensa y algún medio tal vez impreso que era lo que podía medio existir, pero estaba la censura. Había una ley de medios de comunicación. Nosotros le decíamos la ley del Código Rojo y Negro. Había en el tiempo de Somoza el Código Negro. En los 80 hubo un Código Rojo y Negro y ahora tenemos un código prácticamente en español, que es un código que está tratando de limitar la libertad de expresión de los nicaragüenses. Lo volvemos a repetir. Estamos rechazando tajantemente estas malas intenciones del gobierno de pretender siempre imponer la censura al pueblo de Nicaragua. Y es que considerando el contexto que ha vivido el periodismo independiente, resulta altamente sospechoso este tipo de acciones del gobierno. Ya de hace rato se había venido mencionando que querían hasta hacer una ley, la intentaron, la mencionaron, se estuvo manejando con el sector de internet a ver si tenían conocimiento de ello y luego se retiró de esa intención. Ahora lo han vuelto a retomar y por supuesto la intención es de buscar cómo callar siempre a los medios. Como saben que los medios que han venido comprando han venido cerrando los medios independientes. Entonces ven que la puerta que está abierta para la libertad de expresión es a través del internet, a través de las redes sociales, por supuesto están atacando o pretendiendo atacar en esa línea. Nosotros por supuesto rechazamos esto porque se está lesionando de manera directa la libertad de expresión, la libertad de prensa y por supuesto que es un derecho que se está lesionando al pueblo de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted en la edición Mediodía de Noticias 12. Una organización de Costa Rica está ayudando a los exiliados nicaragüenses que no solo fueron afectados por la crisis sociopolítica de nuestro país y por la cual tuvieron que emigrar, sino también por las afectaciones que les dejó la pandemia del COVID-19. Veamos más detalles. Bueno, gracias a vos, Marco, ¿verdad? Porque estos espacios para nosotros son sumamente valiosos para poder darle una voz a nuestro pueblo y poder exponerle al mundo las miles de dificultades que están atravesando. Nosotros, Marco, iniciamos este proyecto a raíz de la necesidad que hemos visto de primera mano que sufre el nicaragüense exiliado en Costa Rica. En esta primera etapa en lo que nos queremos concentrar en brindarle al exiliado, al refugiado, al solicitante de refugio que no tiene ingresos, que no tiene un trabajo estable, ayuda humanitaria de emergencia. ¿En qué consiste esto? En brindarles paquetes alimenticios que contienen los insumos de la canasta básica, así como kits de higiene, que en este contexto de pandemia es tan importante, pero también vestimenta, calzado, juguetes para niños, útiles escolares para los menores que están en la escuela y otros productos de primera necesidad. Eso es lo que nosotros nos estamos enfocando en esta primera etapa y lo que creemos es más urgente en virtud del contexto y el impacto socioeconómico que ha tenido la pandemia en los últimos meses. Nosotros, Marco, desde marzo a la fecha que hemos, gracias a Dios, podido mantener este proyecto mensualmente, hemos entregado más de 700, casi 800 paquetes a familias de exiliados y refugiados nicaragüenses. La forma en que nosotros procesamos todas estas, las solicitudes, el manejo de las donaciones es, bueno, enfocamos las primeras semanas del mes en recolectar el mayor número de donaciones que podamos, ya sea en especie o de tipo monetaria y la última semana del mes nosotros levantamos la lista de las solicitudes que nos han llegado de apoyo, ya sea individuales o a través de organizaciones de derechos humanos o organizaciones civiles acá en Costa Rica que apoyan a migrantes nicaragüenses o bien los mismos exiliados y refugiados se han organizado en el país y ellos nos dirigen a nosotros solicitudes de ayuda muy específica, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nosotros luego filtramos en base a los criterios que nosotros consideramos son más urgentes como por ejemplo familias con muchos niños, familias numerosas, familias con embarazadas, con adultos mayores, con personas con condiciones médicas críticas, son algunos de los criterios que nosotros utilizamos para identificar a qué personas vamos a poder entregarle cada mes porque evidentemente todavía no estamos en la capacidad de entregarle a todas las personas que nos piden apoyo. De los testimonios que nosotros hemos escuchado de primera mano, Marco, sí hemos podido verificar que muchos y cada vez más exiliados y refugiados son desalojados de sus casas por falta de pago. La pandemia ha dejado, ha hecho estragos con las pocas personas que habían logrado encontrar algún trabajo semi-estable o habían emprendido en algún tipo de proyecto se han visto totalmente afectados por toda esta crisis, han tenido que cerrar sus negocios, han perdido sus empleos y por esta falta de ingresos no se ven en posibilidad de cubrir lo que son las obligaciones de alquileres y como te decía, cada vez más son testimonios de gente que ha quedado en la calle de nuevo porque pues por esta falta de ingresos también hemos verificado Marco que no hay acceso a una alimentación digna, hemos visto casos sobre todo de menores de edad que sufren de desnutrición entonces mucho de nuestro esfuerzo es como te decía llegarles a familias que tienen niños y que no están podiendo recibir una nutrición adecuada para su correcto crecimiento también hemos visto Marco personas adultos mayores y jóvenes que a raíz de la crisis sociopolítica y derechos humanos de Nicaragua sufrieron algún tipo de herida hay mucha gente que se ha venido a Costa Rica con balas con heridas de balas con algún tipo de afectación en su salud ya sea de tipo físico psicológico y no han podido ser tratados por falta de recursos o por miedo porque un tema muy importante que me parece sumamente relevante resaltar es que adicional a todas las complicaciones de tipo económica que sufre nuestro pueblo acá en Costa Rica una de las más importantes es la situación legal migratoria entonces el hecho de no tener un estatus migratorio regularizado en el país que te recibe luego de una migración forzosa cierra muchas puertas esa es la realidad entonces muchos de los nicaragüenses que han tenido que huir a este país no tienen su situación legal regularizada y esto le impide tener acceso a trabajos estables que le den una valga la redundancia una estabilidad económica en el tiempo para poder acceder a lo mínimo para tener una calidad de vida digna verdad todo esto se ha venido agudizando con el tema de la pandemia pero no ha sido el elemento determinante esta situación se vive desde la ola de migración que se dio en el 2018 a raíz de la crisis en Nicaragua hoy teníamos esa iniciativa de jóvenes que pretenden continuar ayudando a exiliados nicaragüenses en Costa Rica vamos a cambiar completamente de tema el canciller de la república Denis Moncada apareció emitiendo un discurso contra la organización de Naciones Unidas en su intervención el canciller Moncada criticó las acciones de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y además señaló a Estados Unidos de supuestamente politizar cada uno de los espacios discursos tomados de ONG y de fuentes no oficiales veamos detalles en el siguiente reporte su vocación pacífica Nicaragua también aboga por un desarme general y completo y está a favor de la eliminación total de las armas nucleares las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos en contra de los pueblos debe cesar de inmediato para garantizar estabilidad la paz y el desarrollo de las familias denunciamos y condenamos la repetición de ataques en una guerra ininterrumpida y cruel contra nuestros pueblos y en particular contra Venezuela Cuba y Nicaragua en un patrón un modelo y un diseño propio de intereses ajenos delineados en las políticas injerencistas e intervencionistas de los imperios violando los derechos humanos de los pueblos denunciamos denunciamos y condenamos la agresión que a través del brutal bloqueo económico político y comercial sufre el digno pueblo de Cuba reafirmando nuestra permanente solidaridad con el legado del comandante Fidel Castro con el general de ejército Raúl Castro y con el presidente de Cuba soberana el hermano Miguel Díaz Canel estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituye el verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible en tiempos de pandemia estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quienes la imponen las Naciones Unidas debe centrarse en el bienestar del ser humano Nicaragua rechaza la politización del sistema de Naciones Unidas promovida principalmente por el gobierno de Estados Unidos que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de sus intereses para desestabilizar a los países que no se someten a sus dictados imperiales estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituye el verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible en tiempos de pandemia estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quienes la imponen las Naciones Unidas debe centrarse en el bienestar del ser humano Nicaragua rechaza la politización del sistema de Naciones Unidas promovida principalmente por el gobierno de Estados Unidos que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de sus intereses para desestabilizar a los países que no se someten a sus dictados imperiales la oficina del alto comisionado para los derechos humanos no actúa con justicia y equidad con nuestro país convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados además de presentar preocupantes y serias deficiencias metodológicas sus informes son elaborados a partir de fuentes exclusivamente opositoras al gobierno de Nicaragua reproduciendo información únicamente proveniente de ONGs y medios de comunicación directamente vinculados al intento fallido de golpe de estado de 2018 exigimos a estos organismos que el mundo creó como creó hace 75 años la organización de Naciones Unidas para velar por el respeto a la dignidad humana a la seguridad a la convivencia armoniosa y a la vida conductas coherentes con el derecho internacional con los propósitos y principios de la misma carta de las Naciones Unidas exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los derechos fortaleciendo diálogo y paz en un mundo tan necesitado de armonía y resolución pacífica de cualquier conflicto es momento de realizar una nueva pausa comercial al regresar más informaciones para usted continúe con nosotros estamos de regreso con más informaciones para usted veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas y esta es la imagen satelital en este momento este es el sistema de baja presión localizado en el sureste de Nicaragua mantenemos hoy el territorio bastante despejado con posibilidades siempre de lluvias en horas de la tarde y se mantiene pues condiciones de algunas pequeñas nubosidades con algunas posibles lluvias en el transcurso de la mañana en la zona de Bilu y Carabala y parte también de alguna brisa ligera y helada que se puedan estar generando en la zona del pacífico oriente entre Managua Masaya y Granada esto es para el día de hoy a las 3 de la tarde las posibilidades de lluvias estarán estableciéndose debido a zonas de convicciones que estarán generándose posibles descargas eléctricas en las zonas del pacífico en las zonas de Rosita Gallapal Inciuna y aisladamente entre Huaco y el Ayote y entre Juigalpa y la parte de Puerto Morrito que podrán estarse presentando algunas posibles descargas eléctricas como también en la zona del borde entre las fronteras de Costa Rica y Nicaragua estas son pues partes de las posibles lluvias este es el sistema de baja presión que está combinándose con la onda máxima para el día de hoy la zona de occidente 30 a 31 Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados San Carlos 28 Huigalpa 30 Huaco 28 Matagalpa 26 Esteli y Ginoteca 26 grados centígrados Costal Isomoto 28 Triángulo Minero entre 27 a 28 grados centígrados Mueyeloboyer 27 a 28 Bluefield 27 Caraguala 28 y Bilwit 29 grados centígrados los vientos se mantienen en promedio con bastante intensidad de ráfaga de viento entre Matagalpa hacia la zona de Mueyeloboyer con 42 kilómetros por hora promedio de ráfaga de viento y de Managua hacia la zona de Rivas de promedio de 35 a 40 kilómetros por hora en relación al polvo del Sahara pues mantenemos durante el transcurso de esta semana bastantes condiciones favorables en relación a poca presencia del polvo y esperamos que en la próxima semana pues tengamos ya algunos efectos relacionados a este tipo de eventos noche recomendamos siempre y en la tarde posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas tener precauciones siempre con estas posibilidades de descargas eléctricas y tener siempre las mismas condiciones en relación a resguardarse anticipadamente ante estas posibles lluvias que se puedan estar presentando en todo el territorio nacional desde el Centro Jumbo de Managua les habló Agustín Moreira muy buenos días vamos a retomar el tema de la iniciativa de ley que pretende colocar un bozal no solo al gremio periodístico sino también a los comentarios y críticas de la ciudadanía hay mucha preocupación en algunos comunicadores en torno a las consecuencias que podría implicar esta acción estatal bueno Castalia la dictadura debe estar asustada o atemorizada o desesperada porque después de tanta represión contra nuestro gremio ¿por qué más? ¿cuál es el problema? si ha matado periodistas secuestró periodistas los detuvo tuvo a varios en la cárcel los confiscó los hostigó los amenazó los ha judicializado ¿por qué más entonces? porque es grave este proyecto de ley establece como delito la falsa noticia pero de una manera muy vaga de manera que cualquiera de nosotros puede ser imputado no se necesita ningún elemento de juicio y están también los delitos contra la integridad de las personas que eso ya está tipificado no tiene sentido que se establezca de nuevo en una ley y la otra parte que es peor que son los delitos relacionados con la seguridad del Estado y los delitos de odio entonces es una situación muy preocupante para nuestro gremio no solo para los que estamos aquí porque por otro lado el proyecto de ley amenaza con extraditar a periodistas y comunicadores que se encuentran haciendo su trabajo fuera del país y a los cuales le pueden aplicar estos delitos sin ninguna razón pues no ni siquiera el proyecto de ley dice casos concretos por los cuales tiene que ser tipificado de esta manera cualquier cosa el zumbido de una abeja la caída de una hoja el paso de una nube todo eso puede ser utilizado contra nosotros imagínate Gastalia que algunos de nosotros podemos sentir miedo y dejar de ejercer nuestra profesión o dejar de ser críticos y no necesariamente dejar de opinar sino dejar de informar cosas que por un momento lleguemos a pensar que le van a molestar a la dictadura entonces ahí se acaba el periodista así que esto es gravísimo los periodistas han dado una demostración de fuerza de tenacidad de perseverancia de lucha enorme ¿verdad? pero no somos de hierro así que esta legislación es muy peligrosa para nosotros al menos 70 delincuentes de alta peligrosidad han sido capturados por la policía según el más reciente informe de las autoridades el nivel de violencia que vive el país queda evidenciado en el más reciente informe de seguridad que ha presentado la policía 76 delincuentes capturados presos por delitos de peligrosidad de ellos 3 por asesinato 10 por homicidio 1 por parricidio 49 por robo con intimidación asalto más 13 abastecedores de droga evidencia ocupada de estos delincuentes 15 armas de fuego 59 libras más 110 plantas de marihuana un automóvil y 3 motocicletas 4 delincuentes capturados por delitos de asesinato y parricidio en el departamento del país en Masaya región autónoma de la costa caribe sur Bluefield y el departamento de Ginoteca 10 delincuentes capturados por delitos de homicidio en diferentes departamentos del país región autónoma de la costa caribe norte león nueva segovia chinandega región autónoma de la costa caribe sur el rama y el departamento de estelí el jefe policial también reportó la incautación de varias armas de fuego con la que se cometieron varios delitos contra la ciudadanía agrupación delincuencial desarticulada los ponces por delito de robo con intimidación asalto con armas de fuego desplazándose en motocicleta y automóvil capturados presos Ángel Osué Centeno Solórzano Armando José Díaz Marvin Odel Ruiz Gutiérrez y prófugo se encuentra Exer José Ponce Eguario en el distrito 1 de Managua por delito de robo con intimidación asalto Yader Alberto López Mendoza Oeli García Torre Se le ocupa un arma artesanal apta para el disparo que ustedes pueden observar ahí en pantalla Carlos Isai Rosales y José Enrique Ordeñana Salmerón en el distrito 6 de Managua capturado y preso por delitos de robo con intimidación asalto Se les ocupa arma de fuego artesanal apta para el disparo que pueden observar ahí en pantalla 8 delincuentes capturados por abastecedores de droga en los distritos 6, 4 y 3 de Managua las evidencias ocupadas 22 libras de marihuana otras evidencias ocupadas automóvil armas de fuego teléfonos celulares Marcos Medina Noticias 12 Miembros de los abogados defensores del pueblo rechazan el arbitrario embargo al que está sometido este medio de comunicación desde hace al menos dos semanas Bueno, mira nosotros lo hemos dicho siempre de que nuestra solidaridad hacia Canal 12 porque es decir uno de los pocos medios que está todavía laborando a pesar de tanto asedio tanta persecución que le está haciendo el gobierno sin nuestra solidaridad pues y hemos una orden del doctor Montenegro de que a la hora que seamos requeridos pues si es necesario por parte de las autoridades del canal de ustedes pues nosotros estamos en la mejor disposición para apoyarlos desde el punto de vista jurídico legal Mira, aquí está más que claro que hoy por hoy es uno de los medios que se utiliza para reprimir verdad a la libertad de expresión tenemos claro de que si hubiera un estricto apego a derecho esto no estaríamos a donde estamos pero desgraciadamente no se aplica la norma como en derecho corresponde nosotros siempre lo hemos dicho yo en lo personal siempre he dicho que se malinterpreta lo que el espíritu de la ley lo dice es decir no se hace lo que en realidad está establecido en la norma Mira esto no no requiere como decía una persona no necesita de anteojos a simple vista vámonos al principio de la realidad es decir lo que están tratando es de buscar como acallar aquellas voces o aquellos medios que únicamente lo que hacen constitucionalmente es hacer su trabajo y acordarte que la constitución política te dice que los nicaragüenses tenemos derecho a recibir la información y que los medios de comunicación hacen un trabajo social únicamente que culpa por ejemplo diría yo Castalía que culpa tengo yo de que en vez pasada un colega tuyo salió denunciando que hubo una pérdida de dinero un millón o dos millones de dólares en empresa portuaria eso no es ningún delito de que retransmitan o ustedes retomen esa denuncia y lo hagan público es decir esa es parte de el trabajo el quehacer periodístico día a día es decir ustedes buscan la noticia y la transmiten está tal como está entonces claro está de que esta es una forma de buscar como callar aquellos medios que realmente están realizando su trabajo pero bueno nosotros pues siempre seguimos diciendo de que se debe de respetar la institucionalidad se debe de respetar el estado de derecho y se debe de respetar la libre expresión y sobre todo pues totalmente porque el artículo 57 de la constitución política te dice que los nicaragüenses tienen derecho al trabajo de acuerdo a la naturaleza humana y entonces si es una garantía constitucional y recordate y debemos de retomar esto acordate que el señor presidente cuando fue juramentado por el señor presidente de la asamblea nacional él dijo que respetaría la constitución política entonces si desde el mismo momento él juró respetar la constitución política entonces pues debe de respetar esta situación de que es el derecho al trabajo recordate que los medios de comunicación son empresas y que son generadoras de empleo muy bien es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar que piensan los diputados adversos a la bancada del FSLN de estas iniciativas de ley que están promoviendo desde las autoridades de gobierno los detalles se los contamos al volver estamos de regreso con más informaciones para usted los diputados opositores en la asamblea nacional se han pronunciado en torno a las pretensiones del gobierno con las leyes que pretenden supuestamente castigar lo que ellos denominan ciber delito veamos más detalles aquí si vos venís haciendo una lectura te vas a dar cuenta que es como un combo de leyes represivas que tienen porque vienen hablando por ejemplo de este tema de la ciberdelincuencia vienen hablando de la ley de agentes extranjeros vienen hablando de una posible ley que están recogiendo firmas de crímenes de odio pero no definen que va a ser eso entonces que quede bien abierto eso de una forma discrecional es peligroso porque quien determina que cosa es un crimen de odio o como lo van a hacer es bien peligroso sobre todo después del estallido social que hemos tenido y la represión que se ha dado en Nicaragua ¿es viable entonces o se puede que hayan reciclado esto en la gaceta aún sin haberse discutido la iniciativa de ley? es que son dos cosas distintas el ejecutivo tiene facultades para hacer sus propias regulaciones son propias del órgano y la asamblea nacional a nivel de ley que pueden ser complementarias de acuerdo a las políticas que ellos desarrollen si la política es reprimirnos obviamente cualquier decisión que tomen tanto en el ejecutivo como en cualquier otro poder del estado que son controlados por el frente sandinista van a venir en el mismo sentido reprimir a la población nicaragüense ¿entonces este decreto es válido? si es que el ejecutivo como un poder del estado ellos tienen indudablemente sus propias características y sus propias atribuciones si pueden tomar decisiones que afecten institucionalmente su manejo si son represivas son inconstitucionales y eso nos vamos a mantener son inconstitucionales cualquier decisión del gobierno de reprimir las libertades públicas o de generar algún tipo de actividad que impida que nos podamos expresar son bien vistos siempre y cuando se respete la libertad de expresión los derechos humanos la libertad de la gente de expresarse es una ley que tiene doble filo porque se presta para castigar la opinión pública pero a la vez si no se aprueba entonces se deja abierto el camino para que muchas personas cometan crímenes a través de la tecnología es muy posible y ese es el riesgo que corre el aprobar la ley no significa que la ley es mala la ley es buena desde todo punto de vista el asunto está en saber cómo se va a aplicar y ahí es donde hay algunas precauciones es posible porque hemos sentido que en eso hay una vinculación del estado verdad en el hecho de cuidar pues verdad que no se le hagan críticas y eso rosa con la libertad de expresión por eso si la ley se aplicara de manera correcta para castigar de verdad la falsedad porque los medios pueden ser falsos y hay que castigarlos pero si el medio es abierto objetivo y plantea las cosas talas como son no tienes por qué castigarlo tienes que darle libertad para que exprese lo que está sucediendo en eso tenemos ese doble filo que por un lado podemos castigar a los que dicen la verdad amparados en que para nosotros es falso ahí es donde está la dificultad la aplicación no la ley como tal la ley es buena si es de estudiarse no es de aprobarla de manera precipitada es de estudiarse y de tener la seguridad de que la vamos a aplicar correctamente lo que quieren es enjuiciarnos simplemente por no estar de acuerdo con las barbaridades que están cometiendo ellos y lo hablan en todo el sentido de la palabra incluso están hablando hasta de las personas que están fuera del país y que pueden hablar algo en contra del gobierno entonces también lo van a tipificar como un delito incluso hasta hablan de extraditar de extraditar a las personas que presenten que se expresen pues porque supuestamente para salvaguardar el estado a las personas para evitar el tráfico de menores y esas cosas pero el fondo ya lo sabemos que el fondo realmente es que la oposición no hable y más que todo que si alguien se expresa darnos cárcel hablan de cárcel de 2 hasta 10 años entonces no es posible que por decir que no estoy de acuerdo con las barbaridades que comete este gobierno a diario en todo el sentido de la palabra con la policía el ejército sus paramilitares sus simpatizantes no vayan a cometer a enjuiciarnos porque más que todo eso o te quedas callado o se habla te meto preso veamos ahora que está pasando en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales Donald Trump y Joe Biden afrontan este martes su primer debate electoral un ritual ineludible en toda campaña presidencial en Estados Unidos que se celebrará en Cleveland, Ohio este será el primero de los tres cara a cara en los que se enfrentarán los candidatos antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre debido a la pandemia del coronavirus el debate se hará ante un público mucho más reducido de lo habitual tampoco habrá apretón de manos el intercambio de ideas que tendrá lugar en la sede de la universidad de Case Western será moderado por el presentador de la cadena Fox Chris Wallace que ha sido el encargado de elegir los temas que se tratarán y las preguntas para los candidatos el debate estará dividido en seis segmentos cada uno de 15 minutos y durará hora y media sin interrupciones para comerciales los temas que se abordarán en este primer debate son el récord de Trump y de Biden la Corte Suprema de Justicia COVID-19 la economía raza y violencia en ciudades y la integridad de las elecciones los muertos por el COVID-19 en el mundo superaron el millón de personas este martes según los datos proporcionados por la Universidad John Hopkins en Estados Unidos en su último recuento Estados Unidos es el país con el mayor número de decesos seguido de Brasil India México Reino Unido Italia Perú Francia y España Latinoamérica es la región más afectada por la pandemia con un 33,8% del millón de muertes que ya se superaron anoche y 27,7% de los 33 millones de casos globales y la zona todavía está más concentrada en contener que en esperar la COVID-19 asimismo la Organización Mundial de la Salud expresó que el coronavirus llegó para quedarse ante los 33 millones de casos confirmados la OMS ha revelado que suministrará 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a 133 países de ingresos bajos y medios Venezuela ha entregado a la ONU un informe que contradice y rechace investigación internacional que acusa al gobierno de Caracas de crímenes de lesa humanidad el ministro de exteriores venezolano entregó el documento al coordinador de la ONU en el país Peter Groman según Jorge Arreaza este documento elaborado con datos aportados por las instituciones del Estado desmonta lo que ha definido como una infamia y un adefesio que ha circulado por el mundo este informe realizado por una misión internacional a instancias de la ONU fue presentado este mes ante el Consejo de Derechos Humanos en él se acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos cargos como el ministro de defensa Vladimir Padrino de cometer crímenes de lesa humanidad Noticias 12 Alicia Machado hasta aquí nuestras informaciones gracias por preferir confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde tendremos ampliación de lo que acontezca en nuestro país será hasta la próxima si Dios así nos lo permite gracias